El hecho de llevar estos puntos al escenario público sin ninguna orientación hace que el ciudadano común que no ha pasado a una universidad, que no conoce las estructuras legales imitan opiniones como la que está pidiendo con todo respeto la señora, pero está más perdida que el de Línguez. No tiene nada que ver, ni hay ninguna regulación de carácter municipal, no hay ordenanza municipal que determine eso, sino yo le reto que mañana aquí utilice este mismo espacio y lo venga y lo traiga. Y el procedimiento fue absolutamente constitucional, la declaratoria de monumentos nacionales, de patrimonio nacional, siguiendo todo el procedimiento que está en la ley de patrimonio nacional.